Mi madre querida, ya de tu cuento no iré. Y en toda mi vida, a venerar te dediqué. Tu nombre es credo, y es también dulce religión. Besar tus sienes blancas, es como una bendición. Sagrado es tu nombre, que se pronuncia con fervor. No hay niño, ni hay hombre, que no te llame en tu dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel, en su alma por siempre cual dulces. Tu cariño sagrado de madre, madre. Qué feliz es aquel que mantiene fiel, en su alma por siempre cual dulces. Tu cariño sagrado de madre, madre.